que evidentemente no, tal vez si estaba en los planes conociendo las situaciones climatológicas de Guayaquil Buena corrida de Dudu, poder pase a picar, cuidado con el bloqueo, está la primera, salve el portero la tiene el guardameta Cristian Lor, el color Juan Rodríguez, descarga por la derecha ya listo un angulo, hacia adentro, Kendrick Paz, que buen pase sin tocarla se viene Ecuador por la primera, tenga el pase filtrado, ante el segundo, disparó el arco arriba tocando corto, encontrando su prioridad por dentro, utilizando a su 9 como pivot que da la sensación, no tiene ningún inconveniente para moverse fuera del área porque podrían estar más cerca del punto penal, no tiene ningún inconveniente para moverse fuera de esa zona Llega el pase buscando a Cago Elías, buena pelota Cago Elías, se queda largo de control, la búsqueda, pega el arco, desviado Una diagonal de Cago Elías atacando el espacio, pero es muy simple, fue muy simple otra vez para Brasil Reis, de primera el pase, carril de dentro, corre Cago Elías, va el 9 Cago Elías, le va a pegar de derecha salve el portero Lor, abajo el guardameta, ecuatoriano ahogando el grito Brasil por el costado izquierdo ahora, pelota le da la corte, buscando trabar Dudú gana el equipo brasileño, cuidado con esa diagonal peligrosa, disparo el marcador no fue Dudú en esta el que complicó, fue Rafa sufre el trámite del partido Rayeras previente la pelota en el rival, quiere saltar líneas, la saca central, cuidado con el disparo gol 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 de Brasil lo hizo Cago Elías la verdad es que aquí nos hicimos el gol solos el rechazo de Eras, mal, después quiere jugar con el cuerpo para guardar la posición, mal plaza no al velocista pero tiene gambeta, uno contra uno atención que la roba Ecuador, le queda Bermúdez, puede estar en el empate Bermúdez le pegó, salve además con el perfil menos hábil, porque él no es zurdo o habilitar a su sistema pase cortito por el costado derecho, ahora Sánchez que la toca, Kendrick que amaga toque para atrás de Páez, cuidado esa pelota comprometida Eras que pifia y puede venir la segunda, se viene Ryan Ryan le pegó, se salvó Ecuador Páez el que juega mal la pelota la cancha es verdad que, y es un poco lo que hacemos de de aprender a acostumbrarse a la cancha entrega el pase cortito y ahora Germont que intentaba el centro pega la bola en Runy Troya, corre Elkin Ruiz no puede ganarla insiste Brasil con el centro una pelota a la vereda gol gol de Brasil lo hizo Kawa Elías por 2 en 35 de la contienda Ecuador 0 Brasil 2 había Brasil bajado un poquito el acelerador acuérdate que esto nace en el tiro de esquina ¿no? tiro de esquina que no logran sacarlo bien Ruiz no puede ganar ahí en el centro sobre Vitor Poco a Runy Troya y ahora lo ponen a correr a Kawa Elías que es peligrosísimo sale el portero que en el rebote le pegó Dudu arriba Saquetco defiende Brasil a dividir el esférico corre Ryan le queda la bola al 7 3 contra 2 Ryan pisa el área va el tercero va el tercero salve el portero Lord Atenas el guardameta aquí está Lord con el centro templadito punto penal se pasea la pelota atención que le puede pegar Sánchez le pegó arriba el remate el centro de Ruiz y Sánchez acá pensé que iba a ir por fuera para ante este rival a quien no le podemos entrar fácil sea la mejor respuesta Arroyo Va Geri Arroyo por dentro Elkin Ruiz pase para Geri puede estar el descuento centro pelota el tiro de esquina para el equipo ecuatoriano ha sido poder encontrar el descuento aquí solo una opción en el área se viene el centro de Kiri Arroyo saca la pelota el equipo brasileño es para pedir la pelota controla con izquierda y pasa con derecha espectacular corre Mateus Reis y va el tercero Mateus Reis por el tercero salve el portero Lord llegaba el pase filtrado Dudu de primera aquí está corriendo y buscando la tercera Cabo Elías salve el portero Lord Cabo Elías puede sacar el centro Cabo Elías le pegó salve el portero rebote gol no adelantado está Mateo Ferreira pasa el peligro y hay tiro libre para Ecuador no adelantado a ver a ver a ver a ver cuando sale el tiro zafamos zafamos y se fue Ryan Lorran se fue entonces Ryan el 7 ingresó el 11 disparo al arco Kendri el portero estaba dos pasitos a su derecha miren lo miren y Kendri Páez lo sabe por eso buscó Sopener y miren los 3 se viene Brasil ahora corrida rápida por el carril derecho atención que se viene Brasil buscando por dentro Cabo Elías de vuelta puede venir el tercero salve el portero Lord este gol nos hundió acá Brasil otra vez Plaza tiene tiene dudas le pasan por derecha se viene Cañe Arroyo se viene Ecuador por el descuento Arroyo Arroyo Cañe Arroyo y el área que se levanta dice el árbitro y la gente que le pedía penal a ver vamos a verlo Arroyo se queda ahí sin remate y no hay nada abajo nada no abajo nada arriba brazo extendido mira no no hay desplazamiento ahora que va cubriendo pero no hay desplazamiento Kendri 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 le pegó arriba desviado saque Reyes la deja se viene Bermudez para Reyes puede tocar por dentro Kendri medio alto y esta es una situación de gol por la libertad con la cual tiene impropio la libertad que tiene hoy que tuvo hoy Kendri Pais en esa zona o Kendri Pais buscando él buena pelota le metieron a Reyes con el pecho para Obando Ale no Obando quería darle con una patada Karatek esa pelota en el cuerpo de Ale govando córner para Ecuador y atención que busquen el descuento centro segundo palo Arroyo como viene cabezazo defensivo le queda el rebote para Arroyo lindo enganche puede estar el descuento la pincha por el segundo palo cabezazo arriba la tuvo Ecuador se acerca con peligro ahí sobre esa zona buen centro y lamentablemente a Bermudez le queda atrás entonces no puede él decidir el cabezazo como quisiera si mal lo recuerdo es correcto bueno Toca Obando de primera el pase y atención que pasa el Kim Ruiz rápido Obando en el área también Reyes llega al centro que la muerte Kendri remate ha bloqueado otra vez insiste Ecuador lindo enganche hombre que cae que no dice el árbitro que se levante nomás engancha y se viene por dentro atención que ataca Bermudez toca con Obando pasa el contigo le pego Reyes gol gol ecuatoriano lo hizo Jairo Reyes y quedan cuatro malos descuentos Ecuador tiene uno Brasil dos esto es lo que no quería Brasil porque Brasil que ha hecho un partido sólido que ha podido marcar un tercer gol previamente sabe que un gol de Ecuador con el empuje del estadio con la gente con el ímpetu con este factor psicológico que es el gol puede pasar o generar cualquier cosa muy bien Kendri Paez más no hubo falta dice el árbitro este estirado Brasil ya lo toma Kendri siempre el 10 proyecta el pase largo es bueno corrida por el costado izquierdo busca de la cruz está el empate está el empate de Ecuador le pegaron a largo gol gol ecuatoriano lo hizo de Jesús con una tremenda corrida por izquierda abrió la pierna derecha y la manda a guardar esto no termina hasta que se termina vamos Ecuador Ecuador dos Brasil dos que lindo que es el fútbol que cambiante como un gol te puede romper un partido que estaba hecho psicológicamente Ecuador ganó fuerza los cambios lo ayudaron porque si en el primer gol Obando y Reyes son quienes participan y lo generan aquí es de Jesús el que termina definirnos muy bien con borde interno ante la salida de Gabriel Felipe previamente Kendri Paez no había sido un gran partido de Kendri Paez pero el que tiene calidad en cualquier momento puede resolver primera acción del gol inicial bueno la diagonal para poner la pelota al área agarró la pelota en su campo condujo tuvo libertad Brasil con plaza que proyecta invita exige la corrida de Ruiz y la tira para un costado Brasil lateral por Ecuador se viene Ecuador se viene la tri atención roba la pelota Brasil cuidado con la contrarreplica se barre y la gana perfecto que bien que ingresado de Jesús al cambio pincha la pelota Kendri Paez que la duerme que control del 10 ahí avanza Kendri siempre Kendri avanza Kendri solo Kendri defina lo Kendri y pegó salve el portero insiste Ecuador para pasar la victoria seto tuvo mano ahí defiende Brasil atención el rebote le queda al jugador ecuatoriano falta tiro libre por Ecuador que final de partido José Carlos una máquina Ecuador una máquina Kendri Paez puro talento señores inmundo por esto en Inglaterra y en Alemania se están peleando por él dos equipos enormes del continente europeo buscando ver la forma en que generan la transferencia de Kendri Paez de la tribuna detrás de ella se encuentran Reyes y Arroyo ganan sus apuestas para mí este el 7 y de Zurda y la revitura que autoriza y se viene Ecuador para buscar la victoria Arroyo arriba el disparo y y y y ¡Suscríbete!